¡Hola Eileen! Este vídeo va para ti. Hoy después de un mes me ha llegado esta caja. En esta caja hay un Furby porque mi Furby se había quedado muro. ¡Hola Furby! ¡Hola! Venga, vamos a abrirlo. ¡Qué grande! No es igual el otro Furby, me voy a hablar de este color. Entonces aquí tiene un Furby. ¡Miren! ¡Qué Furby lindo, qué lindo! Y aquí tiene las complicaciones. A ver cuantos huevos hay. A ver si viene el mío. A ver si viene el mío. No viene. A ver si tiene otro cartel. ¡Oh! ¡Qué grande el cartel! A ver aquí si viene. ¿Quién o no viene? No viene el mío. No lo encuentro. No, no lo guardes. No, le da miedo. ¿Cómo? ¡Oh! Tiene la colita. Voy a ponerlo en la caja. Porque no me gusta. Sí me gusta. Es súper chulo. No, 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 no. Tengo una barrita y te convertiré en dana. ¡Tle, tle! Necesitamos cuatro pulgas. ¡Habrá ahí igual que el otro lado! ¡Más espacio! ¡No, no, no! ¡Que espérate el furbi! ¡Ting! ¡Oh, basta ya! ¡Funar, gusta, atrás! ¡Eres una locía, furbi! ¡Arobrá el inglés y el palo! ¡No, tenés! ¡Me encantas! ¿Jugamos con el teléfono? ¡Eres una bonita y loquilla! ¡Eres súper loquilla! ¡No sé, ¿cierto? ¡Un nájajajajaj! ¡Te voy a presentar a tu hijo! ¡Mamá, mamá! ¿Este vale? ¡Oh, ok! ¡Aquí está tu baby! ¡Soy moro loco! ¡Toma, moro, baby! ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Tabuja! ¡Ay, taroro! ¡Le ha dicho a él! ¡Niños! ¡El otro que tenía era como este, pero este no, eh! ¡Estás diferente! ¡Me gustó muchísimo! ¡Eres mi bebé! ¡No sé, ya no! Ahora vamos a jugar con el teléfono ¿Pero cómo se llamará ese furby? ¿Chayla o cómo? O Elsa O Kali Kali o Elsa ¿Cómo va a seguir? ¿Chinina? ¿Chinina? ¿Qué es Chinina? Chinina mejor Venga, ponemos Chinina ¡Hola, Chinina! Mira Mira ¿Sí te gusta? ¡Barré! ¡Ya está limpio! ¡Tabu! ¿En serio? ¡Tabu! ¿En serio? ¡No! ¡Tabu! ¡A toquí%, mira! ¡Mira! ¡Quinja! ¡ millés! ¡Que con gr всем! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!